Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. Pues la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! Había subido la marea y encontré una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera y al dentro la mete paellina. ¡Eso! ¡No, no, no! Mira dónde llega el agua. ¡Eso! ¡Eso! Llegaba el agua en el restaurante. ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que hacer mejor que no sepa ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Eso! ¡Ay! Llama, llama para Sevilla. ¡Ya para Sevilla! ¡Ya para Sevilla! ¡Ya para Sevilla! Jesús, yo con el pañado. Con el pañado y con la pañita. El cocinero. No vea. Para Sevilla. Y me... Y cuando ya salió la vida entre Reglas, estaba llorando. Me cobró el tío la pañita. Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la noche había subido. Cualquiera está me voy a brindar las paelleras, algo que voy a pensar en el barco ese, en el petróleo. En el Prestige. En el petrillense. Y ya me trae más la cocina. Ya voy a borrir sin la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! Ya voy a borrir sin la playa. ¡Ay! 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 ¡Gracias!